Escúchalo Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma Por eso siempre quédate aquí Eso te gusta a ti, eso te gusta a ti ¡Eva! Escúchalo, escúchalo Escúchalo, machurri Me he buscado tanto Hoy que te he encontrado Sé que no hay nadie más Nunca he sido un santo Debo convencerlo ya Con honestidad Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Tú llenas mi vida Tú llenas mi alma Por eso siempre quédate aquí Solo déjate amar Un océano entero No me he pedido llegar Hasta donde está Todo lo que hago Te lo quiero entregar Cada día más Fueron tantas horas Fueron tantas horas Tan solo y triste Hasta que te vi Hasta que te vi Agua Agua Y como dice Amame, 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 amame a mi amor Amame, amame a mi amor Solo déjame quererte Solo déjame amarte, China I love you Solo déjame quererte Y no me digas que no Solo déjame quererte Y escucha como dicen todos los nenes Oh, 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 oh Ay, mami, quiero estar contigo Si tú no vienes yo me muero de amor Mi corazón está vacío Oh, 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 oh Auxilio Ay, mami, quiero estar contigo Ay, yo quiero estar contigo Si tú estás muero de frío Oh, 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 oh Seguro Ay, mami, quiero estar contigo Déjame amarte, besarte Y abrazarte Ay, mami, quiero estar contigo Ay, mami, ay, mami, ay, mami Ay, mami, quiero estar contigo Yo que ahora vengo por panchurri Y a tu sangre Ay, mami, quiero estar contigo Oh Mira cómo dicen todos los nenes Eso es suavecito Soavecito que ya me voy Dale alegría, alegría a tu corazón Oye, alegría siempre mi gente, alegría siempre ¿Cómo dice? Dale alegría, alegría a tu corazón Oye, ya tú sabes mi gente Y saludar a losintensos.com Dale alegría, alegría a tu corazón Oye, ay mame, ay mame Yo sé que a ti te gusta, yo sé que te entretienes Dale alegría, alegría a tu corazón Por eso, por eso, voy a darle un guarito Un guarito suavecito pa' mi gente Viene de sabrosura Por eso vamos a subir la temperatura Saludar a Gatur también que está por acá Ay mami, solo quiero amarte Ay mami, solo dame un beso ¿Y dónde está la mujer soltera? A ver, ¿dónde está? ¿Soltería? ¿Qué cosa? Ay mami, solo quiero amarte Ay mami, solo dame un beso Oye, mira cómo vengo yo Vengo sabroso, vengo acá jodando Ay mami, solo quiero amarte Ay mami, solo dame un beso Oye, ay mami, ay mami Ya tú lo sabes Ay mami, solo quiero amarte Sí, sí Ay mami, solo dame un beso Oh, 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 oh Y vienen los metales La timba Ay mami, solo quiero amarte Solo déjame amarte, China I love you Ay mami, solo dame un beso Ay mami, solo quiero amarte Ay mami, solo dame un beso ¿Y dónde está? Muchas gracias mi gente Ay mami, solo quiero amarte Lucho Callao Producciones Ay mami, solo dame un beso 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 Gracias.